Quisiera hoy mirar, ver hasta el más allá, para saber que me acontecerá. Saber lo que al futuro pasará, si la voy a olvidar, y no sufrir al recordarla otra vez. Si podría un día vencer, la timidez que dejó, para entregar mi alma, y volver a amar, como a ella yo la amé. O si acaso seré, un ermitaño tal vez, un loco solitario, siempre al borderte el llanto, por quererte. Y te sigo recordando, pequeña, ¿dónde estás? Allá en el horizonte, el cielo azul, al irse el arco iris, te vas tú. Después de la tormenta que pasé, si volveré a amar, no sufrir al recordarla otra vez. Si podría vencer, la timidez que dejó, para entregar mi alma, y volver a amar, como a ella yo la amé. O si acaso seré, un ermitaño tal vez, un loco solitario, siempre al borderte el llanto, por quererte. ¡Gracias! ¡Gracias!